Muy buenas tardes, gracias por seguir en sintonía de Nuevo Mundo Televisión. Este es un avanza de nuestra emisión de las 20 horas. En noticias nacionales, el Tribunal Supremo Electoral pide a presidente Jimmy Morales sancionar reformas a la ley electoral y de partidos políticos. También asesinan a lideresa comunitaria en Villalobos. Sigue en sintonía de programación de Nuevo Mundo Televisión. Nos vemos más tarde. Gracias por ver el video.